Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Belly, yo Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hurt you, girl, I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I gotta rose and I wanna regalarte Baby, yo me enamoraste The unexpected when you said hello, hola, mi vida Was like a song inside my head Your voice, a melodía Looking in your eyes, I only see noches y días Y si tú inspiras, yo no existiría Esta pues sería Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby, te quiero Ay, desde que te he conocido You'll be more than feliz You, you feel me all deep inside You are my grasp of my life Can't live without you, baby You made my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero, baby, te quiero Y es que te quiero, baby, te quiero Y es que te quiero, baby, te quiero Romantic Style in the World